La familia de Gabriel Barasuti también ha manifestado que tanto Alcaraz como Vaginay, que después ha declarado como testigo arrepentido, hubiesen hablado lejos de encubrir la situación, hubiesen hablado de lo que pasó, podrían haber encontrado a Gabriel y lo podrían haber salvado, lo podrían haber encontrado con vida. Por eso es importante, digamos, dismenuzar cada una de las declaraciones francos de las personas que están imputadas. Bueno, Ortiz también dijo que el abogado de la quereza en su momento, el doctor Díaz, como así también la defensa actualmente de Alcaraz, le han ofrecido muchas veces dinero cuando estaba detenido para que se, digamos, autoincrimine por esta situación. Bueno, pero reiteramos, está hablando quizá de la desesperación, ¿no? De una persona que está sumamente complicada, porque no tan solo Alcaraz señala a Ortiz como el autor material de este homicidio, sino también Vaginay, que es el testigo arrepentido, lo que dice básicamente la defensa de Alcaraz es, nosotros no tenemos drama, o no se está cuestionando acá, digamos, lo que hizo nuestro defendido con relación a lo que pasó, pero él no lo mató a Gabriel, no lo golpeó, no participó, por ende no entienden la, digamos, acusación del fiscal que dice que Alcaraz fue partícipe necesario de la situación. Para que la gente entienda, partícipe es tomar participación directamente en el acto y sin la participación de esa persona, esa muerte no se podría haber ocasionado. Para dar un ejemplo, supongamos que Ortiz está golpeando a Gabriel Barasuti, Alcaraz tendría que haber agarrado las manos de Barasuti para que Barasuti no pueda defenderse, ¿no? Mientras Alcaraz tenía las manos y Ortiz le pegaba patadas, ¿sí? Eso es como para que más o menos entienda. Bueno, lo que dice la defensa básicamente es que en realidad, digamos, Alcaraz nunca tomó participación, solamente miró la situación, que estaba sumamente borracho, que había ingerido bebidas alcohólicas de 24 días antes, básicamente él no tuvo ningún tipo de participación en lo que fue la muerte de Gabriel.